Hola, 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 hola. ¿Qué tal chicos y chicas? Aquí AnsaldiMA y esto es un nuevo vídeo de minifútbol. El debut de Kylian Mbappé, debut de Kylian Mbappé. Venga, la coge Messi. Messi, Messi la pierde. Messi la coge Mbappé, Mbappé, Mbappé y gol. Gol de Mbappé. Debut y gol. El debut mejor imposible, la verdad. Muy bueno, muy bueno, muy buena la entrada, muy bueno el gol. Y venga, seguimos con el partido. Aprovecho para deciros que podéis suscribiros al canal. Ya saben que estamos ahí al pie del cañón y que ya pasamos de los 400 subs, así que no está de más de que me haga un poco de publicidad. A todos los que ya estáis suscritos, de corazón, os lo agradezco muchísimo. Muchas gracias a todos. Venga, la coge Mbappé, Mbappé. Ahora la pierde. Se nos va aquí el jugador. Venga, la recupera. Kylian Mbappé, 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 Mbappé. Messi, 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 Messi. No, pita la falta. La coge Mbappé. Chuta Mbappé y gol. Gol de Kylian Mbappé, doplete. La verdad es que es un jugador que va muy bien. Sí que es verdad que le falla un poco el tiro, pero en velocidad está muy, muy logrado. Venga, la coge ahora. Leonel, Leonel para Mbappé, Mbappé, Mbappé otra vez, otra vez atrás. Uy, casi, casi. La ha parado ahí en Joe. Y viene a la entrada de Leo Messi. Vamos a ver aquí al rival que saca, saca este señor. La recuperamos. La tienes a Eli. Le hemos hecho un entradote. La tarjeta protocolaria que siempre reciben todos los partidos. Iba a decir Messi, pero no. Es el cantante de estopa. El cantante de estopa. Ahí lo tienen en pantalla. Y esto va a propiciar una falta del rival que hemos podido despejar. Venga, eh. Vemos que estamos jugando bastante por bandas. Porque es más fácil y más factible irnos por bandas. Aunque el partido sea a nivel medio. No es el nivel más alto, sino el segundo más alto. Es preferible irnos por bandas, eh. Venga, final de la primera parte. No, no. Estamos jugando en The Olympian, eh. Me he confundido ahí ahora con el nivel. Estamos jugando en The Olympian en el nivel máximo, eh. Venga, la coge Messi. Messi, Messi, Messi para Mbappé, 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 Mbappé. Uy, qué lástima. Qué lástima. El cantante de estopa se levanta. Se lamenta también al fondo. Zinedine Zidane que pasea por el medio de la imagen. Y viene. La verdad es que sigo prefiriendo a Demir, eh, que a Mbappé. Lo tengo que decir. Demir sigue siendo mejor jugador que Kilian, pero sería mi tercer delantero, eh. Lo que he hecho es un poco adaptar la formación a... a Kilian Mbappé para que esté en mi once, digamos, eh. En vez de tener dos delanteros, tenía una 4-4-2. Pues ahora tenemos una 4-3-3. Así tienen cabida Demir y Mbappé. La falta aquí al cantante de estopa. Descomunal. Tarjeta. Falta peligrosa que vamos a tener a nuestro favor. Vamos a ver qué tal se desarrolla. Eh, la tarjeta es para Andersen. Va a chutar aquí el cantante de estopa. Se la pasa. Ah, era Zank. Venga, eh. Y esto es la contra. La contra de ellos. Entrada descomunal de Pavel Netbet. Y ahora la tiene nuestro rival. La verdad es que vengo de una racha así intermedia de ganar muchos partidos, pero también de perder otros muchos, eh. La verdad es que cuando aparecen ultra bots muchas veces es muy complicado ganar en este nivel. Y el vídeo lo estoy grabando, eh. O sea, lo estoy comentando mientras lo he grabado ya. O sea, lo he grabado primero sin sonido y ahora lo estoy comentando, eh. No es un vídeo del partido en plenísimo directo. Yo ya sé cómo ha acabado y todo. Pero bueno, lo vamos comentando aquí con vosotros. Venga, Tyrion Lannister. Tyrion Lannister se le va a largo el balón. Venga, sale aquí el rival. No llegamos ahora. Próximamente voy a traeros un vídeo, eh, para los que estén ahí viéndolo, de conceptos y tácticas, eh. Sobre todo hice la primera parte de... del juego para principiantes, ¿vale? Eh, minifútbol para principiantes, pues vamos a traer la segunda parte que va a ser un poco, eh, un vídeo de conceptos y tácticas, eh, para que vean un poco, pues, las mejores maneras de jugar, aunque no siempre nos sean favorables, ¿vale? Pero sí que las maneras que más fáciles eh, que podamos sacar resultados, eh, positivos. Dicho esto, el partido lo hemos ganado dos a uno, eh, pues vamos a hacer la revancha, por supuesto, porque es un rival al que le sacamos calidad. Entonces hay que aprovechar estas oportunidades, hay que aprovecharlas siempre, porque, eh, hay veces que nos tocan rivales que nos sacan, pues incluso yo me he llegado a tocar gente que me saca 400, eh, con 800 y largo, y decir, madre mía, eh, y ganarlos pues no es nada fácil, eh, eh, hay alguna vez que otras que se ganan, pero es más fácil que pierdas que que ganes. Entonces cuando nos tocan rivales así, siempre es bueno repetir los partidos, eh, si podemos e intentar, pues, ganarlos. Venga, aquí la tiene Zang, Zang se va en circulito, circulito, que para el cantante de estopa, la coge Zang, 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 la para el defensor Andersen, se va, se va, se va, se va, se va. Qué buena entrada de Kylian Mbappé, o Mbappé, Mbappé falta. Pues va a recibir la tarjeta amarilla, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé. Y venga, eh, jugador así le haría falta al Madrid, eh, que está ahora el equipo muy mal, estamos en diciembre de 2020, el equipo está horriblemente mal, no sé si cuando vean este vídeo de aquí un tiempo, pues ya está mejor, eh, pero a día de hoy le haría falta a un jugador como Mbappé al Real Madrid, eh, hay que decirlo. Porque la delantera que tiene, pues, ni Benzema, ni Mariano, ni Jovic, ni Asensio, ninguno, eh, ni Vinicius, ninguno, ninguno, ninguno funciona. Ninguno funciona. Venga, se va el cantante de estopa. El cantante de estopa, Messi, 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 gol de Messi, gol de Leo Messi. ¿Qué haremos los del Barça? Yo que soy del Barça cuando Messi se retire. Vamos a ver también cómo va la cosa, eh. No sabemos si va a continuar la temporada que viene, pero cuando se retire Messi, bueno, está en Sufati, pero bueno, hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Venga, Zang, la recupera Tyrion Lannister, Tyrion, 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 Messi recibe la falta, pero no la pitan. Aquí la de Tyrion, ahora sí que la pitan. Ah, no, pita el descanso. Pues venga, estamos en el descanso, sacamos ya la segunda parte, nos tira aquí nuestro rival, que ahora se ha puesto en modo Dios. La recupera muy bien, no me ha dado tiempo de ver quién era. La tiene Messi. Va por los aires Messi haciendo una piscina. Y aquí a nuestro amigo Chiklers, que le van a sacar tarjeta amarilla. Rodríguez y gol, eh. Miren cómo he metido este gol. Esto os lo recomiendo, que la ganen todas las faltas cuando tengan un jugador desmarcado. Háganle el pase y disparen, porque va a ser mucho más fácil que marquen goles. Yo la mitad de los goles de falta, los meto de esta manera, eh. Mucho mejor que si tiro las faltas directa, en las que sí también puedo marcar gol, pero cuando hay un jugador ahí en el costadete, es preciso pasarle el balón, porque siempre va a tirar a puerta, eh. Hay veces que el rival lo intercepta. Cuando hacemos el pase, tiene que ser un pase bastante fuerte, eh. Si lo hacemos flojo, siempre nos la va a quitar el rival. Pero ténganlo en cuenta, porque yo muchísimos goles los he marcado de esta manera, eh, como el que han visto. Nos han sacado aquí tarjeta para Pambudi, creo que era, o Saeli, no lo sé ahora quién era. Venga, Pavel Nedved despeja, estamos 2 a 0, minuto 62. Bien, eh, la entrada de LeBron James, que es Jafari, se va solo Demir, se va solo Demir. Venga, Demir, Demir, Demir a Messi, Messi, Messi la para Enzo. Enzo, que la última actualización que hubo ya no es tan malo, eh. Ya no es el peor portero del juego. Estaría entre los 3, 4 mejores, eh, Enzo. Sigue siendo un poco flojete, pero lo han mejorado, eh. Entonces ha dejado ya la tractoría napolitana en la que estaba dedicándose y ahora, pues, es un portero de fútbol. La verdad es que le tengo cariño, eh. Es un chico al que le tengo cariño. A ver, hablando del juego, obviamente, no le puedo tener cariño a un monigote, pero se le coge cariño. Venga, hemos encajado aquí el 2 a 1. La verdad es que el portero este cari y Machel va muy bien, aunque a veces, pues, también se los meten, como todo, mientras marcamos el tercero. Eh, hay que decir que es un muy buen portero, eh. Os lo recomiendo. Para mí, de momento, está ahí entre François y él. Incluso que diría, os diría que está un poquito por encima. Y venga, eh. Cuando acabe el partido ya vamos a despedir. Está a punto de acabar, minuto 87. Ya saben, eh. Lo de siempre, lo que siempre les digo. Espero que estéis todos bien y saben que pueden suscribirse al canal y cualquier cosa me la podéis dejar ahí en los comentarios, eh. Venga, acabamos el partido. Como os he dicho, eh. Cualquier cosita, cualquier duda que tengáis, me la dejáis en los comentarios y yo encantado ahí de leeros, eh. Me gusta siempre leeros y la verdad es que muchos sois muy activos. Chicos y chicas, chao, chao.